Yo soy doncella lunar porque soy cáncer, así que la luna para mí es mi magia, es mi amiga. La luna soy yo, es una forma de vida, es una pasión, no puedo vivir sin música y aunque es curioso porque en mi familia ha habido todo tipo de músicas, mis abuelos maternos que siempre vivieron con nosotros, los papás de mi mamá, eran muy musicales, también tenían mucho oído. Mi abuela me quitaba las rabietas cantándome zarzuelas, mi abuelito me despertaba en la sista cantándome tangos. Mis padres se conocen y son novios y ya frecuentan los locales de jazz de Madrid. Cuando mi padre va de gira por Estados Unidos con teatro, con Víctor García, etcétera, etcétera, ya se trae unos LPs de jazz que aquí no veías ni por el forro. Y yo que ya había escuchado mucha música en casa de otro tipo, cuando empiezo a escuchar ese, cuando me llega a esa música, cuando me llega a ese mundo, no sé, fue todo un descubrimiento, no me tuve que rendir al jazz, me tuve que rendir a esa libertad, a esa sensualidad de la música esa, no sé, me enamoré perdidamente e inevitablemente de una forma de comunicarse tan libre y tan hermosa, ¿no? Y siempre estuvo conmigo y paralelamente yo tenía unas cuerdas vocales un poco delicadas que me dieron algún que otro problema, con lo cual también es verdad que estoy cantando porque no podía cantar. Yo quería cantar esa música, yo quería estar en un escenario rodeada de un combo de jazz y de instrumentos y de notarlos en mi espalda y cantar, ¿no? Y pues no podía, no iba bien la cosa. Pero con mucha disciplina, con muchísimo esfuerzo, con muchísimas clases, mi sueño, mi gran sueño llegó. Y pude subirme al escenario el Café Central hace 14 años, ya 12 no sé cuántos, por fin por primera vez a cantar jazz. El jazz para mí ya no, ya no, Natalia no puede ser sin jazz, ya no es. Natalia es con jazz. Ha sido totalmente casual. Yo trabajo donde me llaman, aquí, pues aquí, contrato, a trabajar. Es mucho más simple que todo eso, que va, que va. No ha sido una cuestión elegida, ¿eh? En este país te siguen colocando en una cuadrícula. Sigue siendo así. Y a mí me tocó la cuadrícula del teatro. Genial, genial. Es la mejor escuela. A toda esta gente tan jovencita que ahora mismo está en la tele y solo está en la tele. Yo les hacía una pasada por el escenario, pero como por la mili, o sea, exactamente igual. Porque sí, es la… Es ahí donde vas a aprender el oficio, de verdad. El oficio no se aprende en otro sitio. Se aprende en un escenario, haciendo todos los días el trabajo, la disciplina y tal, y convirtiendo en algo nuevo cada noche. Algo que en esencia parece ser que es la misma función, con el mismo texto, las mismas palabras, las mismas canciones. Saber y tener la capacidad de hacer algo nuevo cada noche de eso, eso es lo que hay que aprender. Y eso no se aprende delante de una cámara. No se aprende haciendo secuencias. Ahí aprendes otras cosas. Cuando yo he tenido la oportunidad de estar en televisión, haciendo serie y tal, es otra cosa que aprendes que es muy necesaria también, es un ritmo de trabajo espectacular, la capacidad de tener unos reflejos, una capacidad de reacción bárbara. Pero cuidado, eso también tienes que aprender en algún escenario. Porque en el escenario en directo, con un patio de butacas lleno de personas, pueden ocurrir miles de cosas y hay que resolver. Pues la verdad es que de una manera muy natural, claro, de una manera muy natural. Para mí ha sido muy natural estar entre cajas, en bambalinas, en los teatros, entre ropas en sastrería, ropas de época, disfrazándome de todo, me lo ponía todo. Estar en casa y ponerme todo lo de mi madre y hacer escenas en el espejo. Quiero decir, yo he vivido esto de una manera muy divertida, por un lado, desde la visión de una niña, primero, ¿no? Entonces de una manera muy divertida, disfrazándome con todo lo que encontraba y haciendo escenas en los espejos siempre. Y a quien me quisiera escuchar. Yo hacía escenas, a quien me quisiera mirar yo, hacía una escena. Y luego, es que, muy sano, porque también yo he tenido mi infancia normal como una niña normal. Y mis colegios, y mis buateques, y mis primeros novios, y mis primeros todos. Quiero decir que he tenido una vida muy, muy sana. Pero el contacto con el escenario, con un plató de televisión, o yendo en gira en diferentes hoteles, yo solo he vivido, para mí era una vida normal. Si mi madre tenía una gira y coincidía con que nosotros estábamos de vacaciones en el cole, mi hermano Daniel y yo, pues nos íbamos de gira con ella. Y al teatro, y ver las ruedas de prensa, y me quedaba fascinada. Y a los hoteles, y a mí me parecía todavía una aventura, aquí se pasa muy bien y tal. Claro, la visión de una niña pequeña, aquí se pasa bomba. Y además te pagan por esto, por la leche. Sobre todo, de todas formas, había algo que es lo que me enganchó definitivamente. Y es que yo, siendo muy pequeña, salía al escenario y tocaba todo lo que había por allí, todos los objetos de escena. Todo lo tocaba. Entonces, en mi cabeza había un lío, porque yo decía, vamos a ver, todo esto son objetos de verdad. Todo esto es tangible. Pero a la vez, esta historia no es de verdad, porque la cuentan todos los días, se empieza, se acaba y es una ficción. Aquí hay verdad y ficción. Aquí se juega a la verdad y a la mentira. Eso es lo que a mí me enganchó para siempre. Mi cabeza iba a toda velocidad viendo como aquello era verdad y mentira. Como empezaba la función, yo estaba entre cajas, cada vez sacando la cabeza más, además. Y luego, yo recuerdo los ojos de mi madre, que los abría muchos, porque yo estaba entre cajas tan entusiasmada, que empezaba a sacar la cabeza y claro, el público estaba allí. Y ya se veía mi cabecita, ¿no? Y mi madre, desde la otra punta, me hacía ojos para que tirara para atrás. O alguien, una mano, me tiraba a mí para atrás. Porque yo, aquello me decía, me están contando una historia. Es mentira, pero es verdad. Pero cae el telón y aquí no ha pasado nada. Pero esto, ¿qué es esto? Quiero... Entonces quería salir. Yo quería salir, estar ahí, que estaba, que pasaba en ese hueco, en esa caja hueca, que pasaba ahí. A mí eso me enganchó para siempre. Tarareo mucho. Sí, estoy tarareando siempre. El día que yo no tarareo, mal asunto. Solo se me fue la música. Es curioso. Solo una vez se me fue la música y dejé de tararear. Incluso de... Sabes que siempre todos y todas estamos... Siempre hay algo. Siempre hay música sonando aquí arriba, que sí. Pues yo una vez que mi cabeza se quedó en silencio durante un tiempo. Y es cuando mi abuelita Lola murió. La mamá de mi mamá, que hace nada se han cumplido tres años. Es curioso. Se me fue la música. Yo no... No oía tanto la... Es decir, esa manera de manifestar la tristeza que tenemos los seres humanos, que es llorar, la emoción. A mí no me pasaba eso. Me pasó que se me quedó en silencio todo por dentro. Y le canté a ella una canción, me acuerdo, antes de... Le canté a ella una canción en privado. Y me acuerdo que le prometí... Volveré a cantar. Ya, ya, te juro que volveré a cantar. Y pasó un tiempo y la música volvió. Pero se fue la música, no. No sonaba música. Por supuesto, no acercarme al equipo en casa, a los miles de discos que hay. No tenía... Perdió el sentido. Os saludo y os mando un abrazo muy cálido a las mujeres, hombres que... Con quienes estoy compartiendo ahora en la cara oculta y mágica de la luna. Siempre mirad arriba. Ella siempre está ahí. Echa un gajito o con la cara redonda y sonriente o oscura, pero sigue estando. Y siempre nos está llenando de bendiciones. De verdad, es magia. Siempre estaréis acompañados por ella y por mí, que siempre estoy con ella. Os mando un beso cariñoso.